Señores del Partido Popular, abandonen sus políticas asesinas. Señor Catala, yo creo que siendo hijo de ministro, pues, desconece toda la realidad de la exclusión sanitaria. Allí yo no voy a debatir con usted por qué lo desconoce. Y yo creo que debería de buscar información, como al señor de Vox, que la sanidad, aunque queráis excluir a las personas sin papeles, que sepáis que la gran parte está financiada por los impuestos indirectos. Que no se le descuenten a ninguna persona sin papeles. Todos pagamos el mismo precio. Y yo creo que también usted se debe de aclarar. Su partido abiertamente dijo que me va a expulsar. Usted hoy me reconoce en algún momento como español. Y luego en otro momento, pues, ya es como la persona que viene de fuera. Nos tenemos que aclarar un poco. Sé que les cuesta. Les cuesta mucho. Y les va a seguir costando. Pero no estamos en el siglo de la esclavitud. Estamos en el siglo XXI. Aunque les cueste, pues, tienen que aceptarlo. Open your mind. Y también, señores de Vox, como el Partido Popular, en vuestro gobierno, os voy a dar unos datos de la lista de espera de las unidades de tramitación. Por ejemplo, en el centro, tenemos San Andrés, que está a 209 días de espera. En Canillejas, 115 días de espera. Paseo Imperial, 104 de espera. Castro Viejo, 72 de espera. 58 de espera en el oeste, en Francia. En el sur, Santa Isabel, 79 días de espera. En el sureste, Federica Monseni, 173 días de espera. Ustedes seguirán utilizando sus escaños en la Asamblea de Madrid, pues, una cámara regional, para hacer oposición al gobierno central, social, comunista. Pero les voy a decir una cosa que quiero que quede muy claro. Nada les va a quitar el peso de tener estas muertes en sus espaldas. Nada va a hacer que su papel en la historia sea suavizado. Nada va a conseguir que las personas migrantes dejen de reclamar la universidad de la sanidad. ¿Acaso saben lo que es contar con un amigo con una enfermedad severa sin que sea atendida día tras día? ¿Acaso han tenido que ver cómo un familiar enfermo no recibe atención médica? Señores del Partido Popular, no presumen de ser buenos gestores, pues, gestionen bien. Den una tarjeta para todo el mundo. Es su competencia y su obligación. Muchas gracias. Yo lo he intentado. He intentado realizar una intervención seria y sosegada, porque el tema que nos ocupa creo que es verdaderamente importante. Pero bueno, los grupos de izquierda hoy han venido a significar uno de esos mítines de pancarta que tanto les gusta. Supongo que se debe a que quien carece de argumentos solo de que eran los aspavientos y la demagogia. Les he referido los motivos y las ventajas del DAS, de las unidades de tramitación, los tiempos, las mejoras que están haciendo para esos retrasos que también les he reconocido. Pero es que saben, señorías, la oposición no viene a escucharnos y cometen un error. Porque cuando no se escuchan nosotros, son sordos a lo que piensan también la mayoría de los madrileños. Lamento que la portavoz de Más Madrid no haya reconocido que en Madrid no se deniega la atención sanitaria a nadie que lo necesite. A nadie que lo necesite se le deniega la atención sanitaria. Pero estaría bien que usted lo dijese y no hacer tanta demagogia y mentir tanto. Pero bueno, si es que yo entiendo, usted ha pasado demasiados días con Ada Colau en Barcelona y se le ha pegado el estilo. A la señora portavoz del Partido Socialista, ¿ha escuchado usted mi defensa del Estado Social y Democrático del Derecho de España? ¿Ha escuchado mi defensa de las políticas del Estado y del Bienestar? Por favor, ¿qué me está diciendo? Y luego critica que sin Madrid no se atiende no sé quién. ¿Sabe dónde no se cuidaban? No, no, ¿sabe usted dónde no se atendía? A los miles de niños que el 16 de marzo de 2021, perdón, de marzo, no, de mayo, saltaron la valla de Melilla y ustedes en Ceuta y Melilla les desatendieron. Eso sí que es desatender. A menores son los no acompañados. Ya más tarde. No, hombre, no, no. Pero ¿cómo van a venir a dar lecciones? Miles de menores que no recibieron atención sanitaria en Ceuta. Ustedes tienen las competencias allí. Por favor. En fin, yo es que lamento que se adhieran a este discurso populista. Pero bueno, como diría Sánchez en ese libro que le escribieron, dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Y a ustedes ya cuesta distinguirles entre los morados y los rojos. Y señor... Y señor Envallé, es usted tan español como cualquiera de los que estamos aquí. Con una diferencia. Que nosotros no le elegimos, y usted sí. Algo bueno vería en este país. Algo bueno tendrá. Permítame, señor Envallé, que le dé un consejo. Le pido que de vez en cuando intente hablar bien de España y de Madrid. No siga el ejemplo del señor Echenique, que usted vale mucho más que eso. Y si no lo hace por amor a su tierra y a su país, al menos hágalo por coherencia personal. Muchas gracias. Gracias.